Vamos a hacer un juego de palabras. Crecer no deja de crecer. Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, la verdad que sí, puede ser un buen juego de palabras. La verdad que hace muchos años que estamos en esto. Yo un poquito menos. Analia, mi esposa, van a ser 25 años. ¿Claro? Sí, por supuesto, siempre se festeja. Más que nada los logros de la gimnasta, de las nenas, que pasan mucho tiempo acá adentro y que, aparte de aprender gimnasia, también se forman como personas. Si vos te podés analizar la trayectoria, 25 años, impresionante la cantidad de chicas que han pasado. Bueno, nosotros siempre decimos, o se casa alguien, o, ah, mirá, fulana de tal pasó por gimnasia artística, ¿sí? O muchas veces la vemos triunfar en otro deporte y recordamos que también pasaron por gimnasia artística. Por ejemplo, ¿por qué por ahí no llegan a un nivel competitivo, a nivel nacional? ¿Hay algún punto extremo donde las chicas no quieren seguir? Sí, ahí son muchos factores. El primer factor es la condición física, que en la gimnasia es bastante determinante, la altura, el peso. Y, obviamente, la coordinación, existen varias las fuerzas, la flexibilidad. La cabeza que tenga cada gimnasta, también, para poder afrontar cada desafío. Por ahí, no sé si la cámara lo ve, pero lo que está atrás mío es una viga de equilibrio, que tiene 1,25 m de alto, 10 cm de ancho, 5 m de largo, y ahí arriba... ¿Está parado? Sí, parado, y hay que hacer destrezas arriba de esa viga. Y, por ahí, muchas veces el físico y todo lo que te decía acompaña, pero muchas veces la mentalidad o la cabeza de la gimnasta no quiere enfrentar ese desafío y está muy bien que así sea. Y, para aquellas que no quieren enfrentar esos desafíos, tenemos una propuesta que es un poco más recreativa y tratamos de contenerla. Y, como siempre decimos nosotros, la gimnasia es muy linda, desde una nena que hace un rol adelante hasta una nena que hace una soltada en paralela. Bueno, contame dónde va el fin de semana. Bueno, este fin de semana, en Citibel, en La Plata, el sábado y el domingo, competimos con nueve gimnastas de nuestro gimnasio. Vamos a hacer un nivel escuela, que es un nivel que tiene la Federación Bonaherencia, la cual nosotros hace y debe ser 15 años que estamos afiliados. Y son los primeros pasos para ingresar al sistema federativo. Esto que vos decías, que es recorrer el camino para ver si alguna gimnasta en algún momento llega a desempeñarse a nivel nacional. ¿Este torneo es clasificatorio para algo más, un poco más arriba? Sí, este torneo es clasificatorio y obligatorio para participar de la final provincial que se va a realizar en diciembre en la Lucila del Mar. Como te decía, estos son los primeros pasos a nivel federativo y como es un nivel escuela, es bastante participativo y recreativo, por lo tanto se hace todos los años en la Lucila del Mar como para que también las nenas puedan compartir la experiencia de no solamente estar dentro del gimnasio compitiendo, sino también disfrutando junto a sus pares y sus familias en la playa. Y una parte del gimnasio Crecer fue a Mar del Plata. Sí, en este momento deben estar llegando a la ciudad de Mar del Plata y ahí también tuvimos la suerte de clasificar con tres equipos. Sub-12 nivel 1, que es la primera vez que van a torneos bonaerenses. Y sub-12 nivel 2, que es un poquito más complejo con una serie de música. Y sub-15 nivel 2 también, pero eso ya son veteranas, podemos decir. Esos dos equipos del año pasado, el de sub-12, trajo una medalla, creo que, si mal no recuerdo, de bronce. Y el equipo sub-15, si bien no trajo ninguna medalla, pero fueron medallas de bronce en los Juegos Nacionales Evita. Si alguien quiere venir a Crecer a participar, ¿cómo hace? ¿Viene acá directamente a charlar con ustedes? Directamente se acerca a charlar con nosotros. Hoy tenemos en algunos grupos disponibilidad, en otros estamos anotando en lista de espera, pero sí, es llegarse hasta acá, venir a España, ir a la barría. Y en horario, yo a partir de las 3 de la tarde estoy entrenando con algunas nenas y hasta las 9 de la noche estamos acá. La próxima nota la hacemos arriba de la viga con el mono, ¿crees? Sí, la próxima nota la hacemos en la viga o en la paralela. Bueno, nada, aprovecho la oportunidad para contarte que también vos me decías recién que si tenemos alguna gimnasta que puede llegar a nivel nacional, y en el mes de abril, el 13 de abril, tuvimos la suerte de que Solana Córdoba rindiera bien el ingreso al IT, así que es la primera gimnasta en la historia de la gimnasia de salto que cumple su sueño de ingresar al nivel del IT. Así que ahí se está trabajando. ¿Dónde se trabaja eso? ¿Acá en salto o no? Nosotros estamos entrenando con ella acá, y dos veces a la semana estamos yendo a Pilar, que es un gimnasio más grande, esto tiene 300 metros cuadrados. Por la matrícula que nosotros estamos manejando es muy complicado entrenar en el horario pico, digamos, con una gimnasta que necesita mucho espacio tanto para correr como para aterrizar después de una destreza, para recepcionar, y con las nenitas de escuela es muy difícil porque se cruzan. Entonces estamos yendo a Pilar, que es un gimnasio de elite Pilar, que es un gimnasio mucho más grande, que tiene 1500 metros cuadrados, donde hay más espacio, y donde está entrenando con nenas de su nivel. Así que en eso, gracias a Dios, estamos pudiendo, la familia está acompañando, y estamos pudiendo ir casi todas las semanas. Así que bueno, creo que vamos por buen camino, así que si algún día quieren, hacemos la nota en la viga y hacemos la nota también con ella, o cuando vuelvan las nenas de Bonaerense, que también está bueno, más que para nosotros como gimnasio, para ellas, porque entrenan muchas horas. Las nenas estas que fueron a Bonaerense, tanto como las que van a ir ahora a Citibel el fin de semana, como Solana. Solana entrena 6 horas por día, incluso los sábados 4 horas. Las nenas que van ahora a La Plata, entrenan 3 horas casi todos los días, y las que están en Mar del Plata, entrenan entre 3 y 4 horas todos los días, incluso los sábados. O sea que por ahí, es más que nada, que ellas se puedan ver en este medio, que llega a todas las casas, y que sea también un reconocimiento para ellas y para su esfuerzo, más que nada. Perfecto, ¿dónde vamos a estar molestando la semana que viene? Cuando ustedes quieran y a disposición. ¡Gracias!